Bueno, estamos acá con Evangelina Muggerón, que ella era lectora de Elsa Bornemann. Y te quería preguntar, ¿qué recordás de Elsa Bornemann? Bueno, de Elsa Bornemann en mi casa había siempre muchos libros de poesías. Este, que es uno de ellos, que es el libro de los chicos enamorados. Después recuerdo otros más que los tenemos justo acá, el de Tinke Tinke, el del espejo distraído. Y ese tiene una particularidad, ¿no? Porque ese tiene... Este libro, bueno, me lo dedicó Elsa Bornemann cuando yo era muy chiquitita. Yo no recuerdo el momento en que ella lo hizo, pero bueno, tengo acá su firma y su dedicatoria. Ah, claro. Bien. ¿Y hay alguna de las poesías que te haya gustado de este libro? Tiene varias, varias poesías que son súper lindas. Entre las más conocidas está El chico que se enamora de su maestra. El otro es Puentes, que también es muy lindo. Después están los poemas de los chicos que se separan. La canción de los mentirosos. Bueno, tiene un montón, pero yo les voy a contar esta, que es la de Puentes. Dale. Bueno, dice... Yo dibujo puentes para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante con tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos, plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra, invisibles. Y tú, ¿quién creyera? No los ves siquiera. Hago cien, diez, uno. No cruzas ninguno. Más como te quiero, dibujo y espero. Bellos, bellos puentes para que me encuentres. Ay, hermoso. Así que bueno, así dice este librito. Muchas gracias.